¡Qué clase de parcaso! Te lo dije que el parco estaba bueno ¡Qué clase de parcaso! ¡La viva! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Chacho, vamos a medirlo a ver cuánto mide ¿Dónde está la cabrilla? La regla, mírala aquí Chacho, soy de Meril ¡Bum! ¡Mmm, nada! ¡Perro Paco, papá! ¡Y guaguita! ¡Mira! Ponerlo al revés Si no le das ponerlo a la peste y se te va Vamos a ponerlo al revés Si, si no le das por el lado se me va Te lo dije que... Parado Si lo pones parado se va Aquí tenemos Veinte y alto Veinte pulgadas y media ¡Vamos!